Ya, hey, hey, hey Señorita usted puede volver cuando usted quiera ¿Dónde estará? La que un día se fue y no regresa La que todos los días está en mi cabeza La que me aloca cuando me besa Ella mi princesa ¿Dónde estará? Tu sila ves y dile que la ando buscando Que en contra el viento me viene navegando Y que en nombre de ella otra estoy mencionando Y pa' que te miento Seré la que mi corazón roba Cuantas veces tú quieras Con esto que siento Tú sabes que esto es ríer No lo más no dejes que muera Y pa' que te miento Seré la que mi corazón roba Cuantas veces tú quieras Con esto que siento Tú sabes que esto es ríer No lo más no dejes que muera Me tienes haciendo cosas que jamás había hecho Detrás de ti buscándote Al igual que yo también tienes derecho Porque te pate yo alma baby girl Esto es ríer lo más tú duras para siempre Para siempre Sigo esperando por ti aunque vengo mal de gente ¿Dónde estará? La que un día se fue y no regresa La que todos los días está en mi cabeza La que me aloca cuando me besa Diga a mi princesa Diga a mi princesa ¿Dónde estará? Tú sí la ves Dile que lo ando buscando Que contra el viento me tiene navegando Y que en nombre de ella otra estoy mencionando Y pa' que te miento Seré la que mi corazón roba Cuantas veces tú quieras Con esto que siento Y tú sabes que esto es ríer lo más No dejes que muera Y pa' que te miento Seré la que mi corazón roba Cuantas veces tú quieras Con esto que siento Y tú sabes que esto es ríer lo más No dejes que muera No dejes que muera este amor Ni que desaparezca Solamente quédate conmigo Un par de horas extra Para verla que sabe Tus besos y tu caricia Inicia Si quieres compramos la franquicia Delicia En ti no para de pensar De la última vez en que te besé Después de eso te busqué Pero nunca te encontré En un restaurante La que un día se fue y no regresa La que todos los días está en mi cabeza La que me aloca cuando me besa Ella mi princesa ¿Dónde estará? Tus sílabes directa la ando buscando Que en contra el mundo me vienen abrigando Y que en nombre de ella otra estoy mencionando Y pa' que te miento Seré la que mi corazón roba Cuantas veces tú quieras Con esto que siento Tú sabes que esto es ríe Lo roba No dejes que muera Y pa' que te miento Seré la que mi corazón roba Cuantas veces tú quieras Con esto que siento Tú sabes que esto es ríe Lo roba No dejes que muera Go tight El auténtico Juntos a mí Baby Que más fue lo que es que muera Y pa' ti tú lo sabes Little genius Alecuatoriano Authentic music Lo roba You know You know You know You know The number one champion ¡Suscríbete al canal!